Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles La gente de este tiempo es una gente perversa Pide una señal pero no le será dada otra señal que la de Jonás Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive Lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo La Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Cuando sea juzgada la gente de este tiempo Los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor El que quiere regalo que le cueste Así decía una mamá a todos sus hijos Porque todos estaban luchando Siempre la mamá tenía detalles con cada uno de sus hijos al final del curso Dependiendo de cómo sacaran las calificaciones en cada uno de sus cursos Eran muchos hijos Diez Por tanto tenía que partirse el alma al corazón Y también tenía que ir a buscar qué regalo les iba a dar a cada uno de sus hijos Y por tanto a cada uno de sus hijos le pensaba un regalo particular Dependiendo de su carácter, de su personalidad De si era niño o si era niña La mamá siempre estaba pendiente de ellos Cuando regresaban de las clases Siempre estaba junto a ellos preguntándoles cuál es la tarea Se ponía a ayudarles Primero a uno, primero a otro Luego después a los hijos mayores Los ponía que ayudaran también a los pequeños Era un verdadero hogar Lleno de espíritu y de trabajo Lleno de esfuerzo, de solidaridad Lleno de armonía Hermoso ver estos hogares Pero había uno de los niños El más pequeño Claro, el más pequeño ya sabes Se hace como de rogar Como que tiene muchas mamás o muchos papás Se hace como el niño más querido Como caprichosín Es el más pequeño Todo el mundo lo consiente Y la mamá que no quería consentir a nadie Aunque era el niño muy simpático La verdad era muy simpático Y siempre tenía detalles con la mamá Que nadie tenía con ella Por tanto la mamá a veces como que se le iba el corazón Como que se le iba Pero desde luego a algunos de los hijos Le recordaban Mami, a todos nos tienes que tratar igual Papá Dios a todos quiere igual Tú también tienes que ser así Cuando oyó estas palabras La mamá Pues no hizo más que repetir Una frase que a veces repetía El que quiere regalo Que le cueste Este evangelio De alguna manera Así nos viene a recordar El que quiere regalo Que le cueste Al ver Jesús Que la multitud Se apretujaba Es decir Todos se apiñaban Alrededor de Jesús Y yo me pregunto Y te pregunto a ti ¿Por qué se apiñaban? ¿Por qué todos estaban ahí Casi como dice el evangelio Apretujándose Uno ahí junto al otro Medio empujándose ¿Por qué? ¿A qué se debía tanto? Yo creo que a veces Solo por escuchar a una persona No nos apretujamos tanto Queremos estar medio tranquilos ¿Qué había de especial? Jesús curaba Jesús sanaba Jesús estaba verdaderamente Derrochando su amor Por la humanidad Derrochando su tiempo Como uno que verdaderamente Ama y ama sin medida Curaba Y el chisme Ya sabes El chisme Corría y corría De boca en boca De ciudad en ciudad De pueblo en pueblo Así que venían De todos los lugares Apenas se enteraban Por donde estaba Jesús Enseguida No importa que fuera Al otro extremo Como cuando tú Si te enteras Que en un lugar Puedes curar tu cáncer ¿Cuántos han ido Por ejemplo A Lourdes A Lourdes Mejor dicho Para que nos entendamos ¿Cuántos de ustedes Han ido a Fátima? ¿Cuántos de ustedes Han ido a ver No sé La hermana milagrosa En Madrid? ¿Cuántos? Muchos apenas se enteran Que alguien en el mundo Pudiera curarles La enfermedad De la cual ellos padecen Y ya hace tiempo Que padecen Todos recorren Tierra y mar No importa lo que les cueste Consiguen Para ir a Encontrarse Con esa persona Y que les cure Pues Jesús Jesús Ya Era famoso Por toda la Judea Por toda la Galilea Por todo el mundo Vamos a decir Y venían Y le traían Gente Para que le curara Venían Y se aperturaban Pues para que le solucionara Sus problemas Y Jesús Al ver esto Da una respuesta Pues que te voy a decir No la entiendo A primera vista Y probablemente También tú no la entiendes Apenas la lees Y dices Esta es una generación Malvada Perversa Ay Suena como A valde De agua Encima Y agua fría Encima de tu cabeza O sea Como el Señor Nosotros que estamos buscando Que Él nos sane Y de repente nos sale Con esa frase Esta es una generación Malvada Pide un signo Una señal Y no le será dado Otro que el de Jonás Para ti Escuchar esa frase La gente pide una señal Y no le será dada Otra que la de Jonás Como que te suena Algo extraño Pero no es tan extraño Jesús viene a decir Que todos aquellos Que solo le andan buscando Por los milagros Que solo creen Porque Les cura Es decir Que solo andan buscando Lo especial De Jesús Pero no Van a la raíz Muchos Esperaban de Jesús Pues un redentor Al estilo revolucionario Como muchos Un salvador De la esclavitud De los romanos Muchos otros A lo mejor Ya empezaban a creer En un salvador De sus almas Porque les había curado Perdonado sus pecados Y habían entrado En esa onda De papá Dios Pero otros Todavía no Y Jesús Viene a decir Así como Jonás Eso es lo que quiere Explicar el evangelio De hoy Así como Jonás Estuvo Tres días En medio De aquel cetáceo De aquella ballena Como dicen De aquel animal marítimo Y después De los tres días Habiéndose salvado Aquí a tripulación Aquel Jonás Fue expulsado En la playa Y rescató A Ninivitas Y a otros Muchos más Con su predicación Así como Jonás Estuvo Tres días En medio De aquel animal Así El hijo del hombre Y esta es la señal Salvará A todos Después de estar Tres días En el sepulcro Es decir Es necesario Pasar Por la cruz Es necesario Poner esfuerzo No nada más Curaciones Así Señor Cúrame Así Señor Sáname Pero como quieres Que el Señor Te sane Sin esfuerzo De tu parte Por tanto No hay Curaciones Sin esfuerzo El que quede Regalo Que le cueste Nosotros a veces Buscamos a un Dios Que nos arregle Todo Sin esfuerzo ¿Verdad que sí? ¿Cómo buscamos Tener nuestra mamá O nuestro papá Para que nos solucione Todos los problemas Sin esfuerzo nuestro? Ah Eso es muy fácil Pero ese mundo De lo fácil Que muchas veces Soñamos Hijo mío Ese mundo No es el real Tú y yo Necesitamos Poner esfuerzo ¿Quieres ser curado Hijo mío? Pues Depende de tu corazón Si tu curación Es nada más Una curación física Pues Dile al Señor Que lo amas Díselo Con tu vida Con tu respuesta Con tu entrega Con tu generosidad Con el cumplimiento De la voluntad Del Señor En todas partes Si Díselo así Porque solamente Así Tú convences Al Señor Y lo convences De verdad Ayudándote Dice por ahí Un dicho Los ingleses Que no hay rosa Sin espina Es verdad No hay gozo No hay olor No hay rosa Hermosa Sin que Lleves sobre sus tallos Espinas Si quieres una cosa buena Te va a costar Y eso es lo que nos viene A decir Jesús Si andamos buscando Un Jesús así fácil Un Jesús donde le ponemos Simplemente la veladora Un Jesús donde Simplemente venimos Y le ponemos unas rosas Un Jesús al que venimos Y le hacemos un 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 Disque Disque Amor Arrodillándonos Y corriendo Porque entramos Corriendo a la iglesia Y le decimos Tú me vas a salvar Tú me vas a salvar Y ahí ya verás Ya verás Si no me salvas Ya verás Te meteré en el agua Si no me salvas Ay Qué ridículos somos A veces nosotros Sin embargo Jesús Quizá nos pueda repetir Lo que dice muchas veces La novia al novio Si me amas Demuéstramelo Y si me amas Demuéstralo Así como lo demostraron La reina del sur Que creyó en la sabiduría De Salomón Y vino desde lejos Así como los dinibitas Creyeron en la predicación De Jonás Y creyeron Y aquí hay alguien Más que Jonás Y más que Salomón Por eso La fe Podemos concluir La fe Es un Dejarte Convencer Por el Señor Un confiar En Él Aunque no veas Aunque no haya milagros Y a veces Te voy a decir Precisamente Porque no ves milagros Porque no ves cosas especiales Precisamente Estás llamado A creer Los dinibitas Vieron milagros La reina del sur Vio milagros Jonás fue un milagro Para los dinibitas Y para aquellos Que iban en aquella embarcación Pero tú y yo Que no hemos visto Ningún milagro De este tipo Y que te invito A que no andemos Buscando milagros De ningún tipo Sino que andemos Buscando el verdadero Milagro Que eres tú Y que soy yo Cuando creemos Sin ver Este es un milagro Creer sin ver Dichosos Los que creen Sin haber visto Así le dijo Jesús A Tomás Después de que Tomás En la segunda aparición Ya estaba ahí Con todos los discípulos Y Jesús le dice Eh Tomás Ven Mete tu mano Aquí en mi costado Y tus dedos Aquí en mis llagas Y Tomás Que no sabía Donde meterse Porque había dudado Y aquello era realidad Jesús había resucitado Jesús ha resucitado Jesús estaba Delante de él Entonces Jesús Pronuncia aquellas palabras Por ti y por mí Dichosos Los que sin ver Creen Por tanto No esperes Que haya una Milagrosa curación En tu vida Sino que la Milagrosa Pero de verdad Milagrosa curación Tuya y mía Es que creamos Aunque no veamos Que maravilla A mi Siempre me maravilla Cada Eucaristía Me maravilla Porque Siempre digo Señor Que tienes Y que haces En mi corazón Tu Que cuando mis ojos Te ven Te ven Solo como Un trozo De pan Mi corazón Nunca llega Y espero Que nunca Llegue a decir Que eso Es un trozo De pan Mi corazón Enardecido Por tu presencia Y por el amor Que me tienes Y el amor Que nos tienes En cada Eucaristía Mi amor Y el tuyo Deben siempre Decirle al Señor Señor Creo en ti Cuando yo Elevo la hostia Y elevo el cáliz Siempre escucho Ahí murmullos A veces esos murmullos Son bien claros Y esos murmullos Dicen Señor Mío Y Dios Mío Así Recordamos Las palabras De Tomás Cuando Jesús Le dijo Oye Tomás Trae acá Trae acá Tu mano Trae acá Tus dedos Y Tomás Dijo Señor Mío Y Dios Mío Cuando tu Dices Señor Mío Y Dios Mío Estas diciendo Lo que yo También Digo Creo en ti Aunque viendo Un trozo de pan Mi corazón Va más allá Y palpa El milagro Maravilloso De tu presencia Que hermoso Cada mañana Cada día Vivir la misa Que hermoso Cada mañana Disfrutar De la presencia De Dios Que hermoso Disfrutar De una curación Que me cuesta A mi Si El esfuerzo De estar atento A la presencia Del Señor El vivir Mi misa Con fervor Pero no hay otro milagro Más que el del cambio De mi alma Y mi corazón Un corazón Que ama En vez de un corazón Simplemente de carne Por eso El que quiere Regalo El regalo Del amor De Dios Que le cueste Que le cueste Cada día Con la entrega También Amorosa Del propio corazón Amén 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 Gracias por ver el video.